En el diberano se está en los cuatro dos Ah, pero... Le llegó el Wilberino Y no, no le pegó, güey Que le tiró acá y no le pegó, güey Que el bata se quedó solo ¿Cuál está? Vete, vete, vete Estoy en la de las dos Hasta las diez Sí, pero como si me cambian las reglas Big brother Es el papi chulo aquí Mi alma No sé si me puede estar No se distingue No se distingue No se coloque, pero mire Pero para allá, gracias Ahí no, otra vez, ahí cinta Ahí chupino, traía cinta, güey Son todos, bravo Le pregunto, no, pues Si, si, por eso, para que no haya pedo Felicidades a los que son papás Bravo Es el primer torneo que estamos todos juntos Y se requiere, bueno, hemos hecho muy buen papel Nadie les ha regalado nada Todos han hecho excelente papel Calificamos en segundo lugar Vamos contra el séptimo Entonces, siempre hemos respetado a todos los rivales Siempre nos hemos partido en la raya Y que no sea este juego el único, güey, ni el último Vienen todavía otros dos juegos más Que esperemos ganar este Y jugando como hemos estado jugando Todos juegan excelente, güey, neta Para mí todos juegan bien Pero se gana con goles, cabrones Y vamos a darle No más quiero hacerles una pregunta a todos A ver si ¿Quieren ser campeones? Sí Bueno, pues eso hay que demostrarlo dentro del campo Vamos a meter goles Vamos a dar ganas a todos, güey Y neta, pues felicidades a los que son papás Y vamos a darle Vamos a darle Es el equipo de abarrote, la chiquita Que hoy disputa su primera semifinal de este torneo De liga 2012 El equipo de abarrote es la chiquita Que hoy está disputando su primera semifinal de este evento de la liga de fútbol Centauros en su categoría máxima La categoría premier Y venidos por Sergio Cárdenas Martínez, director técnico de La Chiquita Alonso Chávez Ochoa ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿El Ocho no trae el piscinio de la cita? ¿Ocho? ¿Ocho no trae el piscinio de la cita? ¿Ocho no trae el piscinio de la cita? ¿K, lo captando? ¿Así? ¿Anos cinco? ¿Acá? ¿La foto que siempre sale? Porque la arita la toma como árbitro central está Adrián Moncayo Montoya teniendo sus asistentes el asistente número uno Alex Aguirre y el asistente número dos Javier Altamirano Si se lo juegan así a la bola, yo se lo voy a correr pero ya con el armamento de tesoro vamos a aplicar otro criterio otra cosa, la porra señores del lado que esté apoyando para que empiece a poner así o la porra se medio brusca continuo a referir para que los caigan entonces chavos suerte que hayan mejor vamos a usar el guardán minuto veinte hidratación minuto veinte a veinticinco no son descontables separar el reloj y seguir el juego porque están los de enzarragos y de repente gritan mucho y a lo mejor vienen a apoyarnos a nosotros pero van a gritarlos no, 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 no puede caer a ellos nomás para que tengan esos encuentros no sé, ok, eso yo no voy a hacer para que, para que, para que y tú puedes ir a hacerle como si tus amigos si, ya gané, claro pero si no, pues nomás para que el tomen en cuenta ya está, ya está después de eliminar la señal sufriendo pero ganaron los del Cholo y estamos iniciando el punto de las nueve con cincuenta y ocho minutos este sensacional encuentro de la liga de fútbol centauros en su máxima categoría la categoría premier para adito, mijo paradito, mijo paradito, mijo paradito, mijo conmé hombre pone Montgomery y ...en la primera jugada peligrosa de este encuentro. ¡Vamos! ¡No entren con nervios! Uno por cero se ha puesto el marcador apenas al minuto. Uno de iniciado de este encuentro. En la chanza hizo lo de la chiquita. ¡Eh, consa, vamos, consa! Uno por cero está el marcador favoreciendo al club Funarca. Le hizo una finta hasta a su propio compadre. ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡No, solo! ¡Tapoyo, tapoyo, eh! ¡Te apoyo! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váyanos, güey! ¡Váyanos! ¡Váyanos, güey! ¡Ya! ¡Ya, sí! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Váyanos! ¡Váyanos! ¡Gonzalo Herrera es el capitán y portero de este equipo! Tenemos que Arturo Yrigoyen es el jugador número 13 Julio Lugo el jugador número 18 Carlos Terrazas con el número 31 Mientras que con el número 20 es Jorge Silva el subcapitán del equipo Irvin Noratos el jugador número 7 16 Tomás Padilla Número 10 Gerardo Cruz con el 11 Alonso Ochoa Con el 8 Irvin Herrera Irvin Rivera y con el número 100 Daniel Norato Tocado en suerte concretar sus acciones Cerca la bala el disparo pasó muy cerca La categoría premier Vaya uno, vaya uno ¡Uuuh! ¡Oh Iá! ¡Eh Vájala! ¡Benwalking! ¡Oh Iámen! ¡KORDEF! ¡Atras salir! ¡Ay en la Kisquet! ¡Atras! buena opción para el equipo y penalti penalti el portero será amonestado salió con todo el portero y se lo llevo entre las escuelas penalti tremendo se cae y se ha empatado el equipo de la chiquita a los 45 minutos se está empatando el partido penalti bien cobrado por el capitán subcapitán de este equipo jugador número 20 cuando el equipo de abarrote la chiquita no se le sacaba el gas buen pase para el jugador número 20 que cobró magistralmente y está el segundo gol y abarrote en la chiquita en bandeja le puso el balón que se ponga 2 por 0 2 por 1 favoreciendo el equipo de la chiquita enorme gol del chaparrito delantero número 8 de 5 minutos un minuto de reposición y esto termina 2 por 1 2 5 5 6 6 8 8 9 9 9 9 9 10 9 ¿Ya que se iba corriendo, güey? Sí, le hice así, güey. No, le hice así, güey. Pero no la agarré. No, el del otro, el de allá, de la de esta, sí me gustó, güey. Están todos de amarillo. Gracias, güey. Por iniciar, la segunda mitad. A las once con cinco minutos, estamos arrancando. Estamos a punto. O sea, ya el árbitro central, Adrián Moncayo, reinicia las acciones. ¡Ale, dale, güey, dale! ¡A arriba, güey! ¡A arriba! ¡Cuidado, Mario! ¡Abrala, abrala! ¡Abrala! ¡Abrala, abrala! ¡Abrala! ¡Abrala! ¡Abrala, abrala! ¡Abrala, abrala! ¡Vamos! ¡Cerca del tercero! La pierde peligrosamente el equipo de Monarcas está contragolpeando el equipo de la chiquita le marcan fuera de lugar ¡Tomala! ¡Caya el tercero! En gran jugada de Norato número 7 se quitó a todo mundo y disparó cruzado abajo para anotar el tercero de la mañana de la tarde ya del equipo Barrote la chiquita que se ha puesto ya 3 por 1 ¡Tanto al final de la guerra! ¡Bienvenidos al final de la década! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jugaron perfectamente, no más que la cascariaron un poquito de masa ahí en el área. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Si falta, si falta! La cancha, hasta que se acaba, y el último minuto también tiene 60 segundos, dijera Don Nacho Trelles, el último minuto también tiene 60 segundos. ¡Estamos por terminar! ¡Vamos! 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 Muy cerca ese disparo a punto estuvo de empatarse A punto estamos de empasarse y estamos llegando a los 48 minutos Nos hemos pasado unos cuantos límites Está compensando mucho tiempo Se acaba y el equipo de la chiquita consigue el marcador Tres por dos termina este encuentro angustiosamente Se lo complicaron al fallar tanto dio un penal Se acabó Quique, tallo Véngase morado, véngase morado Véngase morado, véngase morado Véngase morado, véngase arraña Salvanos, véngase Véngase morado, véngase El equipo de Abarrote, la chiquita que hoy consigue. Ay, perdón. Se lleva el triunfo, esta vez, y vámonos a la semifinal, con quien venga, el equipo que hoy cierra con un triunfo. ¿Presiones del partido? Pues, a los chavalos, nada más. Darles gracias a los chavalos de que son los que hacen todo el juego. Lástima que, pues, a veces se confían y les falta de experiencia. Pero, bueno, algunas daban ocasiones de gol, pero no, eso les complicó un poco. Sí. ¿Ya no, amigo? Los sacaron un buen partido. ¿Listo para la semifinal? ¿Contra quiénes? ¿No saben todavía? No sé, todavía esperando el juego del INSS de Keila contra Cubinza. Y a ver qué nos toca, pero vamos a darle. Ok, claro que hay para todos.